Música Amigos sean bienvenidos a un nuevo video en el canal En donde hablaremos de las noticias mas recientes del cine y el entretenimiento de la ultima semana Y arranquemos con noticias fregonas Pues Toy Animation acaba de confirmar a través de este poster Que el villano de la próxima película de Dragon Ball será nada mas y nada menos que el temible Broly Y esto en verdad es para emocionarse Pues como muchos sabrán Broly no había salido de manera oficial en Dragon Ball A todo tonto este men Broly ya salió en 3 películas de Dragon Ball Como se ve que eres un poser Pues no mi querido niño rata déjate explico Ninguna película de Dragon Ball es canónica Solo la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer Y ahora Dragon Ball Super Broly Esto quiere decir que por más que le busquemos Estas nunca van a encajar en la línea temporal original La inclusión de Broly en el universo principal de Dragon Ball Podrá significar que en algún punto personajes como los son Cooler, Android 13, Slug, Tarles, Yanemba y Bojack Puedan incorporarse de manera oficial en algún punto Aunque si lo hacen es probable que sea con un origen totalmente distinto Dragon Ball Super Broly llegará a las salas de cine de Latinoamérica en enero de 2019 Nicolas Cage Oh Nicolas Cage Se une al elenco de Spider-Man Into the Spider-Verse como Spider-Man Noir Esta versión del personaje se centra en un Peter Parker maduro de los años 30's Donde como su nombre lo dice en este universo todo tiene un tono más oscuro Que combina elementos de película noir y novela clásica Este hasta el momento es la cuarta versión confirmada para la cinta Siendo Peter Parker, Miles Morales y Spider-Man los otros arácnidos que protagonizarán esta entrega Spider-Verse se estrena en diciembre de este año Por si no fuera suficiente tener un solo Joker en pantalla Warner Brothers acaba de dar luz verde a la película de origen del Guasón Protagonizada por Joaquin Phoenix ¿Como para qué? No lo sé Pero esta comenzará su rodaje en algún punto de este año Y como ya lo hemos comentado en videos pasados Esta película no formará parte del universo extendido de DC ¿Por qué? Tampoco lo sé Neta parece que están recibiendo consejos por parte de gente de Fox y X-Men Pero bueno Tendremos a dos Joker completamente distintos de manera simultánea en la gran pantalla Pasando a noticias más alegres La película de Spawn poco a poco va tomando forma Pues Jeremy Renner O Hawkeye para los compas Se integra al elenco de la película del antihéroe en el papel del detective Twitch Esto solo unas cuantas semanas después de confirmarse la incursión de Jamie Foxx como el mismo Spawn Hasta el momento es muy poco lo que sabe con respecto a este reboot Pero ya se especula que este podría llegar para mediados de 2020 Y hablando de reboots Porque al parecer a Hollywood se le acabaron las buenas ideas Llegan imágenes de Chris Hemsworth desde el set de la nueva entrega de Hombres de Negro Y seamos sinceros solamente es Chris Hemsworth Siendo Chris Hemsworth Sin embargo también ya se ha hecho oficial la incorporación de Tessa Thompson Con quien compartió créditos en Thor Ragnarok Y del emblemático Liam Neeson La trama de esta película aún se desconoce De hecho lo único certero con respecto a esta es que formará parte del mismo universo que la primer trilogía Y que si lo vemos así no es un reboot Sino un spin-off Mi error La siguiente entrega de Men in Black tiene planeado arribar a la sala de cine en verano del próximo año En un movimiento sorpresivo se anunció que la Comic Con llegará a la Ciudad de México el próximo año Y lo que muchos estúpidamente creímos estaba vinculada con la Comic Con de San Diego Terminó por revelarse que no No lo está Solo son un grupo de mexicanos y estadounidenses haciendo una nueva convención Y ya Ojo quiero aclarar que no tengo nada en contra de esta Al contrario me alegra que se hagan más eventos de este tipo en la Ciudad de México Pero para ser sinceros que se hayan anunciado con imágenes de la San Diego Comic Con Fue un movimiento un poco sucio Aún así esperemos a que pronto se revelen más detalles Y por qué no, que nos inviten a ir Y ya que estamos recordando noticias que nos dejaron como unos completos tarados Salieron unas supuestas imágenes de Mufasa en El Rey León Lamentablemente estas imágenes no tienen nada que ver con la filmación Pues ya se han desmentido diciendo que los personajes estarán 100% hechos por computadora Y no será uso de animatronics como es el caso de las imágenes Ya lo saben niños No se crean todo lo que ven en internet Ahí me tienen todo tonto compartiéndolo en la página de Facebook como si fuera oficial Pobre iluso Y pasemos rápidamente a la sección de noticias rápidas Tengo que inventarme un mejor nombre Dejen su sugerencia en los comentarios Netflix ha liberado el primer póster oficial de The Chilling Adventures of Sabrina La filmación de la película de Bloodshot protagonizada por Vin Diesel comenzará a rodarse en agosto Tenemos nuevos vistazos a Luke de Venom y Shazam gracias a Entertainment Weekly Billy Dee Williams regresará a interpretar su papel acumulando en Star Wars Episodio IX Y Empire ha liberado nuevas imágenes de la película de Depredador En donde podemos ver más de cómo lucirán los personajes de esta nueva adaptación Pero bueno amigos hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejarme un like y suscribirte activando la campanita para no perderte en más contenido Por favor compártelo con tus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias!